Uno de los temas que nos plantean de manera muy constante los oficiales de cumplimiento tiene que ver con que que deben de hacer ellos o ellas cuando no se les suministra las herramientas de trabajo adecuadas para desarrollar su labor, que es lo que ellos y ellas tienen que hacer. En este video vamos a dar nuestros consejos al respecto, en unos segundos nos volvemos a ver. Un gusto saludarles de nuevo, efectivamente siempre nos ha interesado el tema de la responsabilidad legal del oficial de cumplimiento en el ejercicio de sus funciones. Y hablamos mucho con los oficiales de cumplimiento respecto a los temores que tienen en su actividad diaria y una que nos reiteran de manera constante es que es lo que ellos tienen que hacer cuando siendo oficiales de cumplimiento no se les suministra las herramientas necesarias para desarrollar su labor. Esto es verdaderamente importante porque puede tener efectos de tipo legal. por ejemplo, imaginemos a un oficial de cumplimiento nombrado en propiedad trabajando todos los días procurando desarrollar las funciones que las 40 recomendaciones del GAFE indican y la nota interpretativa de la recomendación 18 que habla concretamente de que los arreglos sobre el manejo del cumplimiento deben incluir la designación de un oficial de cumplimiento a nivel administrativo. cuando vamos a la legislación de nuestros países normalmente encontramos la obligación sea en las leyes, en la normativa, en el reglamento la obligación de las empresas obligadas, disculpenme la redundancia, de nombrar un oficial de cumplimiento un oficial de cumplimiento con un rango jerárquico normalmente gerencial para efectos de que tenga un mensaje de autoridad dentro de la estructura de la empresa obligada. Pero también encontramos normalmente en las legislaciones de nuestros países una obligación clara y precisa para la administración de la administración de la empresa obligada de suministrar a ese oficial de cumplimiento las herramientas necesarias para que desarrolle su labor. Aquí el problema es que en ocasiones el suministro de esas herramientas se ve por la parte financiera de la empresa obligada de la empresa obligada como un gasto, difícilmente lo ven como una inversión. Si lo vieran como debe ser, lo verían como una inversión que permite proteger a la empresa de que sea usada para lavado de dinero o para financiamiento al terrorismo o para el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Y que realmente quizás es uno de los departamentos, el departamento de cumplimiento que puede aportar muchísimo más a la protección de la marca, a la protección de la imagen, a la protección en el riesgo legal, etcétera, etcétera. Pero resulta que en las administraciones de muchas de las empresas obligadas, no en todas, pero sí en bastantes, se ve al área de cumplimiento y a la inversión como un gasto, como un problema, ¿verdad? No se ve como una forma de proteger a la empresa, sino que se le ve como un estorbo o una carga reglamentaria. Entonces, normalmente no se les dan las herramientas que necesitan. Entonces, ese planteamiento surge dentro de ese contexto. Obviamente, es el contexto de un oficial de cumplimiento preocupado o preocupada porque no tiene las herramientas necesarias para hacer las labores que el ordenamiento de su país le piden hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un área de cumplimiento no tiene las herramientas necesarias? Me refiero a herramientas humanas, técnicas, pero también tecnológicas para implementar y llevar a la realidad un sistema preventivo que sea eficiente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, obviamente, pues la empresa entra en un riesgo de ser usado o ser usada para lavar dinero, para financiar el terrorismo o para financiar la proliferación de armas de destrucción masiva. Y entonces, asume un riesgo verdaderamente importante y es factible que no comunique en tiempo y de manera oportuna las operaciones sospechosas o que ni siquiera las llegue a comunicar. Por una carencia que no le ha generado el área de cumplimiento, sino que le ha generado la alta administración de la empresa al no dotar de una dosis importante, de un rubro importante presupuestario para que esta área tan importante de la empresa haga lo que tiene que hacer y lo haga bien. La obligación de suministrar al área de cumplimiento las herramientas necesarias para que haga su labor es una obligación institucional, es decir, es una obligación de la empresa obligada. Discúlpeme de nuevo la redundancia, es una obligación de la empresa obligada, definitivamente. Partamos del supuesto de que es obligación de esa empresa suministrar esos recursos. Entonces, al no suministrarlos y caer en problemas de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo o de financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, pues obviamente la empresa institucionalmente asume un riesgo y puede ser castigada legalmente. Puede ser castigada legalmente. Pero acordarnos de aquello de a dónde se rompe el hilo, normalmente el hilo se rompe por lo más delgado y entonces siempre van a tratar de cargar responsabilidad en el incumplimiento de las disposiciones legales al área de cumplimiento. Entonces, por eso el planteamiento. Entonces, ante el planteamiento y la preocupación de los oficiales de cumplimiento, yo les sugiero lo siguiente. Número uno, número uno, si usted sabe que no tiene lo necesario para hacer su trabajo de manera eficiente, prepare un requerimiento por escrito y hágalo llegar por correo electrónico a la gerencia financiera o a la gerencia general, o bien a la junta directiva. Yo le sugeriría que una vez que lo haya conversado con la gerencia financiera y con la gerencia general, si recibe un no, pues entonces envíe ese requerimiento a la junta directiva, porque realmente desde el punto de vista jerárquico, el área de cumplimiento, el oficial de cumplimiento depende de la junta directiva, no depende de las gerencias. Recordemos la regla de la independencia aplicada a los oficiales de cumplimiento. Número dos, sea que le han dicho que sí o le dijeron que no, pida que la respuesta se la hagan llegar por correo electrónico también, de manera escrita, y le digan, señor oficial de cumplimiento, de acuerdo al requerimiento que usted nos hizo, nos vemos en la imposibilidad de suministrarles por esto, esto, esto y esto. Entonces, por un lado, se cubre usted como oficial de cumplimiento porque usted pidió ante la carencia, y número dos, se protege ante la omisión de la alta administración de la empresa, para que luego, cuando digan que usted no dijo, usted sí dijo, porque tienen la nota de petición, y ellos lo hicieron, y tienen la nota de respuesta. ¿Ok? Entonces, con esos dos documentos, del que va y del que viene, entonces usted se va a poder proteger. ¿Ok? Se va a poder proteger. Bueno, ahora, ¿qué pasa si ante la insistencia suya, pues, o aunque usted insista, la alta administración no cumple? Bueno, quiero que recuerde que usted también asume un riesgo, que podría ser importante, de tipo legal o administrativo. Entonces, para curar en salud una situación de esta, pues claro que yo lo que siempre sugiero es que renuncie, o que pida que le cambien de puesto. ¿Por qué? Porque si usted está desarrollando su labor en un contexto, en una empresa, que no le interesa la prevención del lavado de dinero, ni la prevención del financiamiento al terrorismo, ni la prevención del financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, entonces su puesto no tiene sentido, su cargo no tiene ningún respaldo, su actividad nunca va a tener eco a nivel interno, porque la misma alta administración no hace eco de la autoridad suya y de la preocupación suya. Entonces, creo que lo mejor es levantar la mano y pedir, cámbienme de puesto, por favor, porque aquí no tengo respaldo. O segundo, renuncie. Bueno, y usted va a decir, bueno, William, pero es que pedir eso o renunciar es sumamente complicada en este contexto. Si es sumamente complicada en este contexto, es totalmente cierto, pero yo le preguntaría a usted, ¿qué prefiere usted? ¿Dormir tranquilo? ¿Dormir tranquila sabiendo que no está cargando una responsabilidad que a nivel interno, funcionalmente, no tiene ningún respaldo? ¿Dormir tranquilo porque no está ejerciendo esa actividad? ¿O no dormir porque realmente todos los días usted tiene que luchar contra la omisión a nivel de la alta administración de su empresa? Entonces, planteándose estas preguntas y respondiéndose usted a ello, pues obviamente usted puede elaborar su respuesta de acuerdo a lo que usted sienta y a lo que usted considere mejor para usted. Pero definitivamente es importante que usted tome nota de la omisión que hay a nivel interno y que usted procure, procure que haya una reacción de su alta administración. Le quiero agregar lo siguiente, dentro del planteamiento de su solicitud de apoyo financiero y presupuestario para tener las herramientas adecuadas para desarrollar su labor, demuestre qué pasaría si no se hace la inversión en sistemas preventivos y el personal que le apoye. ¿Qué podría suceder? ¿Qué riesgo tendría la empresa? ¿Correría la empresa? Y demuéstreselo con números, demuéstreselo con cifras, porque normalmente en nuestros países hay multas por incumplimientos determinados dentro del ordenamiento preventivo de lavado de dinero. Entonces, muestre qué es lo que puede pasar, pero además muestre qué es lo que podría haber de responsabilidad legal en la alta administración en caso de no hacer lo que el ordenamiento dice. Y entonces quizás al demostrar con números el riesgo legal, el monto del riesgo legal, podría ser que la alta administración decida invertir para no estar en ese problema de asumir la responsabilidad y correr el peligro de que le sancionen disciplinariamente. Todo esto sin perjuicio de los riesgos legales, penales que hay cuando pasa un proceso de lavado de dinero a través de la empresa en la cual usted trabaja como oficial de cumplimiento. Piense en eso, exprese en eso, escriba sobre eso, plantea a la alta administración el requerimiento y el fundamento de su requerimiento y estoy seguro que en muchos casos usted podrá convencerle. Pero si no lo convence, no los convence, entonces tiene las otras dos opciones. Primero ya se cuidó, ya se protegió con la nota de petición y segundo con la nota de respuesta. Y si fuera necesario, pues entonces pida cambio. Pida cambio. O si no, pues renuncie para que usted no esté sentado sin justificación alguna o sentada sin justificación alguna en una silla eléctrica. Un gusto haber conversado con ustedes. Dejen sus comentarios aquí al pie del video. Ahí le dejo también mis coordenadas para que me localice. Su asesor, capacitador y amigo, licenciado William Chinchilla, director y fundador del Instituto del Oficial de Cumplimiento. Me despido. Quedo a sus órdenes. Y deseo pues que Dios le bendiga en absolutamente todo. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.